Música Si amanece de tomarme todas ganas Y tomándote me duele otra vez Y hoy hay dosis de semana Las barranas a mi me llaman Y los gritos me daré así como ayer Y me vale, me gusta, es el muy derecho Mi palabra le igual que a mi estar Como el virus soy en el piso Y a los agresos, agresos, agresos Que la roca no se raja a mi verdad Música Soy el leto roca para mis amigos Que a la mina empresa quiero saludar Que bonita las barranas De la playa con la banda Y correr a la cama y el pan y el pan y el pan Música